Enrique Rosas, somos del equipo Deportivo Manzanilla, pues nos sentimos seguros de todo el equipo que traemos, seguridad sobre todo y obviamente pues no confiarnos. Traemos un equipo completo, ya nos conocemos, venimos jugando en primer lugar, esperemos que lo mantengamos y nos llevamos el campeonato como buen líder. Pues esperemos que no, ya nos querían eliminar desde los cuartos del final, no pudieron, seguimos echando las pilas y ahorita vamos a jugar con todo. Traemos porra, traemos ganas, traemos toda la energía del mundo para ser campeones. Pues nada más que no nos confiemos, que no perdamos la cabeza y pues que hagamos lo que sabemos hacer, jugar al fútbol y ir con todo para ganar. Es para toda la porra que nos viene a ver, para todos mis amigos, para todo el equipo, para mi familia y para todas las personas que nos conocen y que saben que el Deportivo Manzanilla, pues esperemos que hoy salgamos campeones. Pues ya estás, muchísimas gracias, suerte y éxito mi hermano. Gracias. León. ¿Del equipo? Puebla. Pues bien, bien, estamos bien. Estamos bien. ¿Estás nervioso, carnal? Sí, un poquito, ¿no? Ya son buenos finales, pero pues sí te entra un poquito nervio. Pero pues aquí ya sabes que en la cancha ya se quita todo el nervio. Completo, completo. Nos falta uno, pero pues ya con los que estamos vamos a echarle, ¿no? Pues no. No hay más. Tenemos capacidad como para sacar el triunfo de otra tercera final consecutiva y queremos llevármelo. Pues que hay que echarle ganas, chavos, y demostrarle por qué estamos acá, ¿no? No, nadie nos regaló nada. Llegamos por nuestros méritos propios y pues ya estamos y a echarle, ¿no? Echarle como es nuestra costumbre. Pues para toda la familia que nos venga a apoyar a nosotros cada ocho días, esperemos darles un buen resultado, ¿no? Y si no, pues ya saben que esto es de revancha y así se hace eso. Perfecto, mi hermano. Pues muchísimas gracias, suerte y éxito. A ti, ¿eh? El chino trae para ti los mejores uniformes completos de fútbol. Y selecciones. Somos una tienda en línea, contamos con todas las tallas. Pregunta por nuestras promociones de mayoreo y menudeo. Contáctanos y te enviamos el catálogo digital. Somos una empresa 100% confiable. ¡Sofiable! ¡Sofiable! ¡Arriba! 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 ¡No, no, no! ¡Abre, abre! ¡Acá abre! ¡La la pecharon! ¡La lateral! ¡La lateral! ¡Ahí das, eh! ¡Camina! ¡Aguanten, aguanten! 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 ¡Vámonos! ¡Qué buena, carajo! ¡Bien, guanten! ¡Bien, guanten! ¡Bien, guanten! ¡A echarle huevos, Puebla! ¡Venga! Digo, así sí late, todas en la madre, pero... ¡Bueno, carajo! Recuérate. Puebla con venta. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vámonos! 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 ¿Dónde está todo mi mierda? ¡Légatela! ¡Llegatela! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quién quiera de los dos güey! ¡Adelante! ¡Ven! ¡Ah! ¡Eh! 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 Todo, 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 el último, el último. Que no se manden, que no se manden, también es bien tu chamba, sabrón. ¡Vamos! 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 Con el equipo deportivo de Chiapas, un color millón. ¡Vamos! 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 El mejor portero, marco a paño o a esa, del equipo de Manzarilla. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video